Según el informe de protección civil, en los primeros seis días del plan Verano Seguro, 17 personas han fallecido en accidentes de tránsito y 134 resultaron lesionadas hasta el 4 de agosto. A la fecha se registran 235 percances viales. A la fecha en lo que va de este plan, tenemos una reducción de casi el 40% en el total de fallecidos por incidentes de tránsito y al mismo tiempo hay una reducción considerable en el número de lesionados por estas razones. Creo que es importante en este marco insistir en la importancia de manejar respetando los límites de velocidad establecidos en nuestro país. Además, dos personas fallecieron ahogadas y dos fueron rescatadas, además de 10 incendios estructurales sofocados por el cuerpo de bomberos. El ministro de Gobernación explicó que el plan Verano Seguro se complementa con el plan Invernal y el plan Control Territorial para atender las emergencias. Para la seguridad de los turistas y las personas que nos visitan, hay más de 100.000 elementos agregados en este plan y entre ellos están todos los elementos de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Civil. Como parte del plan, unos 100.000 miembros de protección civil se han desplegado a nivel nacional, quienes además verifican el cumplimiento de medidas de bioseguridad contra la COVID-19. Para Teleprensa Canal 33, Adriana González.